Música Parece que hay anillos que se sienten para recuperar vida cuando matas Ok Música 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 ¡Gracias! 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 Tres voces... Normal Bueno, ¿qué estás esperando? La humanidad está en peligro Nosotros humanos tenemos que estar juntos Vamos a ver si tienes un plazo Ok, ¿dónde hay que ir? 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 La humanidad está en peligro Es sobre el tiempo ¡Ah, por último! Sí, sí, estoy en el Suiza a mis propósitos ¿Dónde está? No, esto hace comida ¿Dónde está en clase? Suiza a mis propósitos Pero... ... ... ... ... ... por lo que digo Zedif espero que te busqueaste si, mira, abajo el de mas, el de sin interrogación todos te van puliendo un poco de feza ahí apetala E paraya chico de cozo pero la vida rara de la puta que tuve apetala E pero la vida rara no me estas curando que apetela E yo Dios que complicado de jugar con esta muñe tu pueblo de la ciudad está en la ciudad bien sucede mi turn this is ah ah at last Irel what are you waiting for bien bien no porque tenemos que uradiarlo parece en algún lugar sucede mi propósito ah at last sucede mi propósito sucede mi propósito diga una palabra hola we humans we have to stick together ah at last it's about time humanity is in peril we have to uradiarlo yes yes what is your wish right what is it what is it I hate working in a space ok we have to buy it if you buy the armor you are a soldier medicine medical work our allies and the other and the other we humans have to stick together we have to stick together at last yes yes I'm on it suits my purpose excuse me ok ok it's about time what? yes yes i'm on it Ah, al final Esto también debe caer ¿Qué? Esto Ah, ya está Ah, no solo el Firework que pusiste It's about time Let justice fall Where is the experience you have? I know Arriba Al lado de la madera Está salgando segundo Cuérdate Dale No, 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 no ¿Qué hice? No, no, no No, no It's about time Ahí está Sí Sí ¡Arriba! ¡Uff! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no It's about time It's about time Right Suits my purposes Ah Ah, al final Yes, yes, I'm on it El salto sigue como hija Eh? El salto Oh, no, no Es como hija No, no No, no Ok It's about time Yes, yes, I'm on it Es como hija I think he's on it ¿Qué pasa? No, no, no It's from here Es como hija Es como hija No 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 C ¡Vamos! Chacoso arriba Chacero ¿Cuántos no tienes aquí? ¿Por qué estás trabajando con estas personas? Sí, sí, estoy en él. Aparece a mis propósitos. ¿Qué es eso? No sé. Aquí hay torres para comprar. ¿Qué ha dicho más rápido? ¿Qué ha dicho más rápido? ¡Ah, al final! ¡Sí, mi señor! La humanidad está en peligro. Sí, sí, estoy en él. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡Dónde está! Recuerda que eso es ataque a Melek. ¿Qué? Es E menos combined with the fighters. ¿Cómo? ¿跟 horrendosAR… Supone a mis propósitos. ¿No? Depende wolf ¿...como un掉 willingster? No le ret Balc Ok, voy a comprarme una clase. ¿Puedo comprar un talento? Voy a comprarme un soldado, yo. Nosotros humanos tenemos que estar juntos. Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros humanos tenemos que estar juntos. No, después cuando traes más, se los puedo usar. No, vamos por ahí. Se va a pasar a esta cosa. A ver, vamos a verlos. Se va a ir a comer a gente. Bueno, aquí viene la Labrador. ¿qué es esto? Bueno, ¿qué vas a decir? Qué es esto? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! Está sangrado, te gusta. Está sangrado, por todo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Puedes tomar tu tiempo! ¡Vamos! Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Cierto! ¡Me odio trabajar con estas personas! ¡Ah! ¡Pobre! ¡Ah! 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 La humanidad está en peligro Esqueletos ¡Ah! 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 ¡Adiós, Tau! ¡Está en la escena! ¡Sus es mi hermosa! ¡Adiós, Tau! ¡Está en la escena! ¡Adiós, Tau! ¡Adiós, Tau! ¡Adiós, Tau! ¡Adiós, Tau! ¡Adiós, Tau! ¡Adiós, Tau! P***, me lloro ¿Qué pasa? Me lloro, me lloro Me lloro, me lloro Me lloro, me lloro Ah, a final Es sobre el tiempo Es sobre el tiempo Sí, sí, estoy en el Cierto Es sobre el tiempo Supongo que hay que esperar un poco A ver si hay un jefe Agua ¿Qué cosa? Acá fuera hay cosas No tenemos tiempo para salir ¿Hay un jefe ahí? ¿Qué es eso? No, pero no, 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 no No, 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 no Chau, pero es un poco más tarde Si, pero es más de tres Sí He dicho que está en un fuego Es que hay que tener un porfín Ah, la técnica es el piloma No Sí Bueno, entonces Ah, a final Después de la cosa de pirómano, entonces Creo que es la cosa de allá arriba Te va a dar oro Sí, se aparece Ah, se va a rompiendo El oso El oso El oso Sí, se está rompiendo Ah, a final Suits my purposes El oso ¿Puedo ayudarte? Ah, al lado Eh, creo que hay una ahí cerca De algún lado Debería ver A ver algo Va Por lo menos arriba O el tipo de arriba Quédate al tipo de arriba Al lado de... Ah, acá abajo sobre... El oso Ah Ok Si Ok Debería ver Si Debería ver Debería ver ¿Qué es eso? ¿Has visto? ¿Cómo? Es muy bien, Tepret ¡Ah, vi, 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 vi! ¡Ok! ¡Ah, vi, vi, vi! ¡Está bien! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Estoy revestiendo solamente para ver Ah, buenísimo Supongo que voy a destruir Ah, bueno ¿Qué te espera? Sí, sí, estoy en suerte No quiero trabajar con ellos Es hora de llegar Sí, sí, estoy en suerte La humanidad está en peligro No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Ah 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 No sé, se nos están moliendo los tipos de hambre. Y vos se están moliendo, de vida. Ok, esta es la moviación. Creo que te mataron. Si. ¿Puedes vivir? Si, si, en 15 segundos. Tiene el rango de la movilación. Si. Si lo tienes. Ah, no, perdón. Si. 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 No sé dónde se ve la comida. La humanidad está en el héroe. Si, si. Estoy en el héroe. Ah. La comida no sé dónde se ve. Si. 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 No sé si te active también las botas Jetta vos. Siempre estás ahí dos veces, en el salto. ¿Y ahí dos veces o no? D. ¿Qué larga? Está D. D, D, D para saltar. Sí, sí, ahora voy. Ok, yo hago esto bien. Ahora. Ok, lo active. Bien, lo hice. Ahí voy aquí abajo, eh. Está atrás por ti. No, me incineré su suero. ¿Qué pasó? Creo que ese por ejemplo es que mira, pego un control y me parece que me está incinerando su suero porque tengo el fuego para ver que me está... Pobelísimo. Claro, si no ganamos la granja es un problema, ¿no? ¿Y la granja? Claro. ¿Que tenemos que matar a los bichos? Sí, sí, estoy en él. ¿Qué pasa? Claro. Que si después cuando te ayudo me empiezo a recibir a dar ilusión con este poder. Vamos a caer. Ah, la granja. ¿Viste que hay que matar a los bichos? Para la granja. ¿Te gusta? Sí, sí, está ahí. Ah, al final. Claro. Es una granja. Me odio trabajar con estas personas. Diante de esas personas. Ya... Ya... Claro, tenemos una granja, pero... Nosos con misión están bajo el mar. Alrientimo. Allíes. Nosotros humanos tenemos que estar juntos. Llega. Ver aquí mi esposa. Unos con misión están bajo el mar. Si, justo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué se cura? ¿Qué pasa? Voy a ver, esta se estaba curando Quizás se hace daño o se cura o porque tiene como la gana de esas, no sé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! No tenemos que proteger ahí, ¿sí? Pero bueno, supongo. Supongo, sí. Es fácil que tiras gestil, el bicho ese. Ah, at last. ¿Qué es el plan? Sí, sí, estoy en él. Bueno, ¿qué estás esperando? Me odio trabajar con estas personas. Sí, sí, estoy en él. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero no, una vez, hola, supongo. Sí, pero ahí no se puede tener dos. La fue yo, pero me lo he hecho. P Esa me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no... ¡Ah, ahí está! ¡Yes, yes! ¡I'm on! ¡Let justice fall! ¡Sus! 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 ¡Ah, no, tú! ¿Qué carras van a caer? Eh... ¿Wave es? ¿Qué cosa? Es que... ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos ahí primero? Pues no sé si tenemos que guardar el caer de la runa así y así morir Tiene un poco el vehículo, porque el vehículo está aumentando y bueno, dos formas Eso se habría así iniciado Se lo mueren más en el bicho ¡Listo! ¿Qué pasó? La pelea de King Kong por un cocil ¿Que es la cagulación? ¿Y a ver qué hay rato? ¡Sus! ¡Sí, sí! ¡Está listo! ¡Ech! ¡Ah! ¡No! Ah, yo creo que es un pequeño buffo que te da. ¿Qué cosa es eso del arma? Ah, al final. Sí. Sí, sí, estoy en él. Voy a preparar para hacer cosas de esas fosas. Es sobre el tiempo. Es sobre el tiempo. Suiza a mis propósitos. Ah, al final. Sí, sí, estoy en él. Sí, sí, estoy en él. Sí, sí, estoy en él. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero aquí La humanidad está en peligro Aquí hay un ciclo Claro Bueno, no pasa nada Aquí hay caballos Hay alguien que me ha At last Right Yes, yes, I'm on it Yes, yes, I'm on it I hate working with these People Right Suits my purposes It's about time It's about time Ah, at last Yes, yes, I'm on it Suits my purposes Suits my purposes Why do you say this? Ah, at last Well What happened? Ah 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 Yes It's about time 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 We humans have to stick together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No te trabajo! Literado con estas personas... ... Humanidad está en peligro. ¿Qué es? El investigación completado. La humanidad está en peligro ¿Qué? Bueno, ¿qué estás esperando? Sí, sí, estoy en él Suiza a mis propósitos ¡Ah, al final! Sí, sí, estoy en él ¡Ah! ¡Ah! La ciudad está en la caja Suiza a mis propósitos ¡Es hora de ir! ¡Ah! El mundo está en peligro ¡Si! ¡Dios! ¡Cómo voy a ir! Empezando a la B Yo te dije que yo soy Superman Estoy trabajando con estas personas, los humanos que tenemos que estirar bien. Pero en lugar de tirar un balazo de los ojos, tiró... ...balazo de una pistola. Suena a mis propósitos. ¿Faltan bichos? Sí, sí, estoy en él. Es sobre el tiempo. Ah, por último. No sé. No sé. No sé. Yo sabía que acá hubo otra vez, yo era así a esperar. Están matando, eh. ¡Adiós! Me volví así a dudas. Sí, sí, está muy bien. Ya, ya, ya está. Se van de mañana. Estoy creando un supermigas que deuda. ¿Qué pasó? Ah, esto es todo lo que todo. ¿Cuántos los tenemos? 322 ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuántos los tenemos? 322 ¿Qué? Número como tiempo Número nuestro pueblo de los amiguos Me gusta trabajar con estos... Número Bueno ¿Como te espera? Ya ya, ok Lo significa Mi propósito ¿Qué, lo ف? No se diga mucho Todo es ti Ca está bueno ¿Nos humanos hemos posible Unos podemos Como pedimos Incluso Imagínate que ha perdido a eso Messina Puedes Navy ¿Quais la energía? Éste Yo voy a, voy a volar, no, como tampoco todo. No sé qué hiciste ahí, pero no lo voy a hacer, supongo. ¿Estás ahí? Por lo general son 6 hachas, no sé por qué serían 3 gigantes. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Die, mongrels. Ah, at last. Yes, yes, I'm on it. No, 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 no. Bueno, ¿qué esperabas? Hay un trabajo, por supuesto. Ok, vamos a ver. Nosotros humanos juntos. Sí, mi señor. ¿Qué es eso? Bueno... Bueno... He... voy a barrasuelto ¿Qué pasó? El problema resuelto Ah bueno... me dio 88 de... era... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La I-88 había en el árbol A ver... Suiza a mi propósito Vamos a apretar la E para verlo Los humanos tienen que estar juntos Me odio trabajar con estas personas La humanidad está en peligro ¡Jobston! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos la justicia! ¡Vamos la justicia! ¿Por eso? ¡Vamos! ¡Ah! Porque les están disparando ¡No se ha dicho! ¡No hay idea! ¡Vamos a ver cómo me está matando bien! ¡Me ha escuchado el señor! ¡Me encanta volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Nos vemos! La habitación me prefiere Si Hola Efe 50.000 millones de Dragon Ball Z La Golda La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy, eso es un paseo Siiii Eh, ¿eh? Yo he compilado. Yo no sé cómo sigo vivo. Suits my purposes. It's about time. Right. Inhuman beast. Right. Suits my purposes. It's about time. Oh, 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 oh! Oh, oh! Well, what were you waiting for? Yes, you're right. Call him. That's it. I'm out. I'm out. Ah, that's right. Let's use this more. no eso se va a decir que fuera de la ciudad ¡Adiós! ¿Qué es ese? ¿Carlo? ¡Espera mi mierda! ¡Pamita! ¡Espera! ¡¿Fuera?! ¡¿Por qué?! ¡No lo he hecho! La humanidad está en perro, es hora de ir a la hora. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado acá abajo? Vete muriendo del juego, vete muriendo de vida real, vete muriendo sola. Por lo menos sabes una cosa, te estás poniendo. No sé por qué no fue toda la vida. Vale, a ver todo. Medio poder, que... No, ok, ya va por la vida. Adiós. No se descampeando eso, viste uno. Vistare. ¡Vistare! ¡Es posible! ¡Ministros! Eh... ¡Para diamos! Creo que para diamos. ¡Buenos bienvenidos! Un poco tejido, por serio para presionar, si no te... Ahora vamos a comprar el arma ¡Qué talento! Y ahora es lo que se va a hacer, se está por ahí Sí Pero trae el te gusta de ese género. Ya le voy a ir de acá. Si. Pero antes quiero matar al bicho este. Este bicho nos mató todos. Adiós. Cállate a dos mazes, ¿no? Maten por favor al Warlord este. Si, si. Si, si. Me encanta trabajar con estas personas. Si, si. Quiero... Gracias. Es el tiempo. Ya le paga esa chubada. Esto revive esto. Yo le pago cuando siento de madera. Estás muriendo por salgado. Estás muriendo por salgado. Bueno, acá perdemos esto. Yo pensé... Yo pensé que ese... No sé, podríamos jumpear esto, pero... Morimos 50 veces y aún así. Listo. No, no, no se pierde acá. Acá se gana. Acá vamos a ganar. No sé, no sé. ¿Podemos perder esto? No sé, no sé. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Esta ciudad está destruida? La humanidad está en peligro. Hay que estar acá acá. Aparece a mis propósitos. ¿Se puede llegar hasta ahí? Sí. Supongo. Dale, vamos. Total, lo hace. Yo decía esto, eso. No, dale. Vale. No, todo esto está en peligro. No, todo esto está en peligro. En el océano. Nos humanos tenemos que encargar los poderes en las naciones. Sí, sí, estoy en peligro. Ah, por último. Ah, por último. Ah, por último. Sí, sí, estoy en peligro. Esa es mi propósito. ¡Muy bien! ¡Nos un ejército está en las naciones! Está en peligro. Está en peligro. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Qué pasa? En el cárpolis. Si ustedes tienen que golpear la cabeza, se lo pueden detener. Ok, destruyó la ciudad. Por último. Pero yo siempre acabo en la ciudad. Ya, reímos y todo. ¿Cómo que perdimos? Feliz.